¡Suscríbete! Vamos a ver algo y luego hablamos. ¿El más bajito o el más traidor? Todas estas anécdotas y situaciones que nadie se atreva a contar y que no conoces porque la prensa prefiere guardarlas en secreto, quedará el descubierto aquí, en Historias de Venom. ¿Me acompañas? No me digas que no te ha molado. No me digas que no te ha molado. El tráiler del nuevo canal de Venom. Las historias de Venom. Tíos, si no te ha molado el tráiler, si no lo ves claro, tienes un problema con el fútbol, clarísimo. Yo te invito a que vayas a ese canal, solo está el tráiler, pero te invito a que vayas ahora mismo, te suscribas porque en breve habrá una premiere del primer episodio de las historias de Venom. No te las puedes perder porque si conoces a Venom y te ha gustado Venom y sabes lo bien que me ha cubierto las espaldas, te puedes esperar algo. Y lo que viene, ya has visto el tráiler, no es lo que te esperas. No es el Venom visceral, es un Venom de calité, premium, un Venom gourmet. Eso es lo que te va a esperar en ese canal. Así que ya puedes ir corriendo a apoyar el Spider-verso porque eso es parte del conglomerado de empresas del canal del Spider. O sea, esto es como si el Spider fuera una gran corporación que tienes la fábrica de galletas y luego tienes una fábrica de bicicletas y luego tienes una fábrica que hace móviles. Y dices, pero bueno, esta empresa está en todos lados, sí, es la megacorporación. Voy a ser al final el enemigo público número uno de YouTube porque voy a tener tantos canales temáticos que la gente va a decir, pero bueno, este Spider será un mindundi y de repente tiene 20.000 canales. Bueno, evidentemente con el apoyo de, a ver, que al ser una gran corporación somos muchos empleados. O sea, somos tío Venom y yo. Estos son muchos, ¿no? Vamos, ya más de dos, ya una empresa seria. Estamos hablando ya de una corporación que moviliza la economía, el PIB, el PIB mundial. O sea, ya estamos ahí produciendo, dándole forma al planeta. Bueno, señores, vamos a hablar. Dicho esto, os invito a que vayáis, ¿eh? No me jodáis. No me jodáis y darle apoyo a Venom. Que se nos independiza, que se nos ha hecho grandes, se nos ha hecho grandotes, se nos ha hecho mayor. ¡Ay, ay, el Venom! ¡Ay, esos cachetitos que tiene, que son los cojones! Bueno, vamos a hablar de la rueda de prensa de Xavi Hernández antes del último partido del Barça contra el Villarreal en Camp Nou. No nos jugamos nada, ya somos segundos. Respiremos, tranquilos, le podemos recortar dos puntos al Madrid. ¡Cuidado, que ahora hay liga, que ahora hay liga! No, no hay liga, no hay liga. Y vamos a hablar de un poquito de, nada, pues de la rueda de prensa, que la voy a estar leyendo del diario Sport. Es más, es más, siendo honesto, creo que todavía ni ha acabado. Pero como no me da tiempo allá a verla, porque ya está a punto de acabar, lo que voy a hacer es el salto triple mortal, que es que el Sport aún la sigue cubriendo. Yo voy a empezar por abajo, voy a leeros lo que ha ido diciendo Xavi, lo voy a ir comentando y espero que cuando llegue al final, a la parte de arriba de esta mierda, ya esté toda la rueda de prensa publicada. O sea, espectacular. El Spider haciendo el triple salto mortal grabando un vídeo. Es de cojón. Es de cojón, es de cojones, es de cajón. Bueno, no tiene puta idea. Dice, acabar la temporada con buen sabor de boca. Dice Xavi, me gustaría... ¿Eh? Ah, uff, ah, esperar, que me he liado, me he liado. Vuelvo a empezar. Dice Xavi, me gustaría ver un equipo competitivo valiente y acabar con las mejores sensaciones. Si ganamos, mejor. Pero no es el objetivo, queremos acabar con las mejores sensaciones. Esto me recuerda un poco a lo de la Supercopa de España. ¿Las sensaciones cuentan más que la victoria? Bueno, depende. ¿El Villarreal es el mejor equipo contra el que nos hemos enfrentado en la liga? Ojo, depende, en este caso sí. En este caso te lo puedes permitir. Mañana se juegan, entra en la Conference League. Necesitamos demostrar personalidad y que la afición venga a disfrutar. Habrá muchas ocasiones de gol y un buen espectáculo. Bueno, claro, el hecho de que el Villarreal se juegue todo y el Barça nada, es un partido muy raro. Va a ser raro, porque claro, el Barça en algún punto puede decir uy, si me han metido tres goles, me voy a poner a correr ahora, a remontar. O sea, también depende. Como el Villarreal te enchufe dos, ya te rindes, se acabó. O no, o dices, hostia, voy a acabar así con esta imagen. No, 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 voy a remontar. Y les jodes la vida. Casi, casi que sería que el Villarreal le dijera al Barça, oye, déjate ganar por 1-0 y te dejo que hagas tiquitaca y de todo, pero no me metas gol. Tipo pacto de Getafe. Le han preguntado a Xavi que ponga nota a la temporada. Dice, os lo dejo a vosotros. No, no, Xavi, mójate, cabrón. Y dice, hemos salvado una situación que podría haber sido mucho peor. Eso sin duda. Hemos sido de menos a más y de más a menos. Se le ha olvidado decir. Esto me lo he inventado yo, ¿eh? Le he dicho solo, hemos sido de menos a más. Y yo le añado, y de más a menos. Pero no nos ha dado, no ha sido una buena temporada. No hemos sabido competir en los momentos clave. No me atrevo a poner una nota porque se me criticará. Diga lo que diga. Bueno, y si no lo dices también, porque yo te estoy criticando por no decirlo. O sea que imagínate, Xavi. Es un lose-lose-lose situation. Dice, hemos mejorado en el juego, sobre todo en la segunda vuelta. Tendremos que reforzarnos para el año que viene. Soy el primero que me exijo a mí mismo. A los jugadores ya les he dicho lo que me ha parecido. Tenemos que dar la vuelta del todo. Bueno, aquí quedaros con esto, ¿no? Tendremos que reforzarnos el año que viene. No tenemos la mejor plantilla de Europa, ni tenemos la décima ni la quinceava. Somos la veinteava plantilla de Europa. Que esto, dices, hombre, para ganar la liga te da, no. ¿Para quedar segundo? Sí. ¿Por qué? Hombre, porque hemos quedado segundos, hijo mío. Bueno, te dice, las palabras... Ah, las palabras. Es que no, ya. Hablando de las palancas económicas. Le preguntan, y dice, el presidente me transmite confianza y que podremos reforzarnos. A mí esto de las palancas, tío, lo de ser pulcro... Hay una serie de palabras que ha puesto de moda Xavi y Laporta. Lo de ser pulcro. Y palancas, es que tengo la palanca pulcra, ven y tocamela. Dice, hemos hecho una planificación deportiva, pero no quiero hablar de dinero. Estoy para hablar de fútbol. El diagnóstico económico es el que es. Pero hablemos de fútbol. Vale, vale, vale. Hablemos de fútbol. Entonces le preguntan por el futuro de Mbappé. ¿Qué dices? A Xavi le vas a preguntar por el futuro de Mbappé. ¿Qué sabe el pobre Xavi? Si seguía por las noticias, Mbappé tiene... Le van a cortar en dos y la mitad va a estar en el PSG y la otra en el Real Madrid. Dice, preguntando por el Barça. Va, te doy otra oportunidad. ¿No te has preparado otra? Que haga lo que quiera, que sea feliz. Él tiene la sartén por el mango. Nosotros no tenemos... No entramos en esta ecuación. No entiendo la pregunta. Claro que no. Y aparte, no tiene la sartén por el mango. Tiene la sartén por la palanca. Tenías que haber dicho. Por la palanca. La lista de bajas le preguntan. Dice, con algunos ya he hablado esta semana. Ya lo saben. Con cuatro o cinco. No, eran cuatro. Eran Rikipuch, Mingueza, Umtiti... ¿Y quién era el otro? Ay, Dios mío, se me ha oído... No, a Dama no. No me acuerdo quién era el otro. Ah, Braithwaite. Y Braithwaite dice, esto ya sabe mi opinión. Hay que buscar soluciones ya para los que no pueden seguir. Ya es momento con los objetivos mínimos alcanzados. Pero para eso... No sé, no se lea. No se lea a tomar por el culo. Dice, para eso soy el entrenador. Me sabe mal, pero se lo tengo que informar. Hombre, está claro, está claro. Hay que ir de cara y punto. Le han preguntado, bueno, que el Barça, una pena, que no tenía ni siquiera opciones de pujar por Mbappé y Haaland. Dice, la situación económica es la que es. No pudimos entrar en la puja por Haaland, pero no toca mirar para atrás. Solo para adelante. Hay que hacer piña, barcelonismo. Tenemos que reforzarnos bien y volver a situar al Barça en lo más alto para volver a ganar títulos. Y esto, nuevamente, requiere por cambiar la plantilla. Ya sé que nos gusta oírlo porque os convencieron. Nos convencieron, no de mala fe, no sé por qué, os convencieron. Que algo que era tan obvio, algo que veíamos todos, que esta plantilla no daba. No que era una mierda. No pongáis en mi boca que era una mierda. Que sí, que no digo que no verbalizara yo esta plantilla es una mierda, porque sí lo verbalicé. Pero era la mierda proporcional. Era una mierda proporcional. Si no sabéis lo que es una mierda proporcional, volver al cole. Las vacaciones. Soy muy positivo y agradecido de poder tener este trabajo, pero disfruto. Me lo paso bien y disfruto. Quiero lo mejor para el Barça y no pararé de trabajar. Tenemos faena y bienvenida sea. Bueno, disfrutas, Xavi. Yo solo te puedo decir una cosa. Ser entrenador del Barça te envejece a una velocidad. Vamos, si alguien encontrara la parte contraria, es decir, algo que te rejuveneciera igual de rápido, que te envejece ser del Barça, se haría millonario. La importancia de reforzar, se bien le han preguntado, dice, no solo para mí, yo miro por el club. Es importante. Si hacemos una piña entre todos, aportaré mi liderazgo. Nos reforzaremos e iremos a ganar títulos, que es nuestro objetivo. Le veo fuerte a Xavi, le veo optimista. Yo creo que él debe pensar, a ver, si con la plantilla que tengo he quedado segundo, hostia, a poco que me la arreglen un poco, el año que viene por la liga compito. Y estoy de acuerdo. Es que estamos solo para, solo con que reforcemos dos o tres posiciones que están muy mal, muy dejadas de la mano de Dios, el Barça tendría que volver a poder competir. Solo que traigamos a algunos suplentes de cierta calidad, porque ya incluso el Barça se tendría que plantear el tema de los suplentes. ¿Quiénes son los suplentes? Para dar guerra y competitividad a los titulares. Y que cuando entrenen juntos haya calidad, haya competición. Bueno, pues eso el Barça lo tiene que mirar y bien mirado. Sobre Lewandowski, la opción de que el Barça ficha a Lewandowski, Xavi dice lo siguiente. Es una de las opciones. He dicho públicamente que se quiere marchar. Ha dicho, no, tú no, él. Ha dicho públicamente. Tendrá que hablar con el club. No será fácil siendo el Bayern, pero es una de las opciones. Sí. Ópale. Ópale, Xavi. Ópale. Con respecto a Dembele, dice Xavi. Si es el último partido, el de mañana. Dice, podría serlo, pero también podría renovar. Ah, excelente. Excelente. Podría ser mujer, podría ser hombre. Podría ser una bicicleta o una moto. Una forma muy rara de contestar a la pregunta. O sea, podría ser cualquier cosa. Seamos optimistas. Está siendo determinante. Me gusta y nos puede ayudar en el futuro. Ya depende de las negociaciones. Puede ser su último partido. Pero también el de otros más. Y el Barça está pendiente del Leeds. Yo creo que como el Leeds baje a segunda, yo creo que el Barça no le va a hacer un esfuerzo por Dembele. Dejará que se marche Dembele y preferirán invertir en Rafinha del Leeds. Pero como el Leeds no baja a segunda división en Inglaterra, yo no sé. Entonces ya sí se complica. Luego, le preguntan por los cuatro tíos que ya le ha hecho puerta. Que son Riqui Puig, Umtiti Mingueza y Braithwaite. Y dice, sí. Y otros más. He ido hablando con los jugadores que no continuarán para que encuentren con tiempo una solución. Hay que ser honesto. Ir de cara. Eso es muy importante. O sea, para aquellos que, repito, es que me sabe mal, me sabe mal. Si el Barça, si el barcelonismo hubiésemos ido a una, si hubiésemos todos diagnosticado lo mismo, que era muy fácil hacerlo, pero bueno, por algún motivo no se hizo, no habría que hacer esto de, ¿veis? ¿Veis cómo tengo razón? ¿Veis? Claro. Las señales eran tan claras, claro. Y ahora te dicen, no, no, es que no son solo cuatro. Es que hay muchos más que se tienen que pirar. Claro, tú no puedes considerar que tienes una buena plantilla cuando un entrenador como Xavi se está cepillando a la mitad y cuando Koeman ya te advirtió que esta plantilla no daba. Ahora, ¿que el tono de Koeman estaba mal? Bueno, tú puedes plantearte más el tema del tono. Yo me baso en el contenido. A mí el tono me la trae floja. Soy muy mayor y a mí ya el tono como que no me hace daño ni me hace bien. Yo entiendo que según qué edades sí, no te voy a engañar. Quizá cuando era más joven el tono era un problema. Ahora no lo es. Yo ahora me fijo únicamente y exclusivamente en el contenido. Y lo otro para mí es decoración. El tono es una decoración. No es el contenido. No es lo importante. Entonces, a mí que Koeman lo dijera así o asá, me da igual. ¿Cuál era el contenido? Eso es con lo que me quedo. ¿Cuál es el contenido de Xavi? El contenido de Koeman y de Xavi es el mismo. ¿Quieres criticar el tono? Bueno, no te voy a decir yo que no lo critiques. El tono es importante. En la vida social del ser humano, el tono es importante. Pero cuando te vas haciendo mayor, le das mucha importancia al contenido. Y el tono, empatizas. Entiendes que la gente, bueno, no todo el mundo tiene el tono que a ti te gusta. Y ya está. No pasa nada. Ahora bien, el contenido. ¿El contenido qué es lo que realmente piensa la persona? Eso sí te fijas más. Con respecto a la lista negra, supongo que de fichajes o de jugadores, dice Han mostrado su predisposición. Algunos me han dado las gracias. Fui claro con ellos porque aquí iba a ser difícil que sumasen minutos e iba a ser más felices en otros equipos. Tengo una posición de decisión. Y esto es muy importante que un entrenador, un dirigente, nunca escurra el bulto de tomar las decisiones importantes en una entidad como el Barça. Dice, la salida de De Jong, le preguntan. Y dice, es un futbolista bestial para marcar una era en el club. Te estás pasando, Xavi. Te lo digo en serio, te estás pasando. Lleva ya aquí tres años. No ha marcado nada todavía. De era ni de nada. O sea, no digo que no, pero cuidado. Dice, es muy dominador en el juego y nos puede ayudar mucho. Veremos la situación económica. Volvemos a hablar de dinero y no quiero. Vale. Posibles fichajes, ¿no? Posibles jugadores que puedan venir. Dice, para reforzarnos tienen que llegar futbolistas que mejoren lo que tenemos. Lo que no haremos será fichar jugadores que no vayan a jugar. De estos ya tenemos. ¡Ay, Dios mío! De estos ya tenemos. Buscamos jugadores que sean titulares. Dios mío, fijaros lo que te está diciendo, ¿eh? Fíjate lo que te está diciendo, Xavi. O sea, esto es brutal. Lo que no haremos será fichar jugadores que no vayan a jugar. De estos ya tenemos. ¡Ay, Dios mío! O sea, te está diciendo que tienen muchos jugadores que no tienen calidad para jugar titular en el Barça. Es muy loco, ¿eh? Le preguntan por los aspectos a mejorar. Dice, el aspecto táctico, físico y psicológico. Vamos, todo. Todo. Y tenemos que mejorar los tres sentidos. Físicamente hemos mejorado muchísimo desde noviembre. También reforzar la plantilla para tener las posiciones dobladas y que nos permitan luchar por los títulos. Yo os digo una cosa, Xavi de momento nunca había hablado del tema físico y era una señal positiva desde mi punto de vista. No sé ahora por qué saca el tema físico porque hay varias cosas a tener en cuenta. Es normal que estés ahora un poco mejor porque en noviembre estás todavía entrando en la fase alta de la competitividad. Es decir, que los equipos tienen septiembre, octubre, noviembre es como rampa de escalada de la forma física. A partir de noviembre y diciembre empiezan a llegar a una parte top. Y el problema que tienen los equipos es cómo llegar a marzo sin que en marzo empiece a haber la curva de bajada. Sino que esa curva de bajada empiece más en junio. Es normal que en noviembre empezarán a mejorar físicamente. Pero no es solo culpa de Xavi. Seguramente el trabajo que venían haciendo con Koeman era para llegar a ese punto más alto en esas fechas. Repito que lo del físico no me gusta que lo digan porque una de las cosas que dijo Koeman cuando llega al Barça dijo, bueno, les hemos puesto en forma física, como criticando al anterior entrenador de no tenerlos en forma física. Y luego ves los resultados y ves cómo juegan y dices, pues yo no veo diferencia. Yo no veo entre Setién, Koeman y Xavi. Dices, ¿es un problema de correr? No. Yo creo que es un problema más táctico y psicológico. Físico, yo todavía no he visto un problema físico en el Barça. Con respecto a la pulcritud, dice, hablo de pulcritud para los jugadores que tenemos y los que vendrán. Es un aspecto que nos ha fallado. Esto es lo que creo que ha fallado, no tanto el físico. Necesitamos ser más fiables en el juego de posición y de no sufrir. Con respecto a fichajes polivalentes, dice, buscamos diferentes perfiles. Algunos se adaptan a diferentes posiciones. También algunos de ellos los tenemos en la plantilla. Es importante tener jugadores polivalentes. Azpilicueta, por ejemplo, te hace de lateral o te puede hacer de central. El propio Araujo te hace de lateral, te hace de central. El propio Braithwaite. No, ese no. Ese no es polivalente. Solo te hace de banquillo. Dice, la final de la Champions femenina. Dice, les deseo mucha suerte. Están haciendo un trabajo extraordinario. Se lo merecen. No les han regalado nada. No será fácil. Se enfrentan a una roca como el León. Lo viviré como un culé más. Pero la cuestión es, ¿lo vas a ver? Bueno, finalmente, la última pregunta que le hacen es sobre la pretemporada en Estados Unidos. Dice, nos gustaría hacer la pretemporada más cerca. Iremos a los Estados Unidos y empezaremos la pretemporada el 4 de julio. Y viajaremos para seguir preparando la pretemporada y demostrar que podemos ganar títulos el próximo curso. O sea, si empiezan el 4 de julio y estamos a 21 de mayo, significa que el Barça va a tener que hacer un trabajo de la hostia todo el mes de junio. Va a haber muchas novedades. El mes de junio no va a haber fútbol, pero va a haber mucho runrun y mucha historieta. Lo cual, te digo, no es lo que más me fascina y me apasiona de seguir al Barça, porque lo que más me fascina y me apasiona es ver fútbol. Pero va a ser interesante, porque el Barça tiene que hacer tantos movimientos. Bueno, habéis escuchado a Xavi. Es que es brutal. Tenemos muchos jugadores para ser suplentes. Es muy loco esa frase. A ver si os la puedo repescar. Es que me parece muy bestia, tío. A ver, lo haremos. Dice este. Lo que no haremos será fichar jugadores que no vayan a jugar. De estos ya tenemos. Bueno, señores, lo vamos a dejar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider Cule. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!